Esta cumbia tropical Todos queremos bailar al embrujo del tambor Esta cumbia tropical, orgullo de mi nación Las hembras se ven pasar, contoneando su cintura Como sirenas del mar, con exótica hermosura Baila mi cumbia Es tan sabrosa Baila mi cumbia Baila mi cumbia Esta cumbia tropical, con su parpadear de velas Es tanto sentimental, cual el vaivén de caderas Todos queremos bailar al embrujo del tambor Esta cumbia tropical, orgullo de mi nación Las hembras se ven pasar, contoneando su cintura Como sirenas del mar, con exótica hermosura Música 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 Música